Hola, mi nombre es Ledy Gallego, estamos en el laboratorio electrónica de la institución universitaria Pascual Bravo. La finalidad de esta práctica es aclarar y comprobar los conceptos vistos en clase mediante la experimentación en el laboratorio sobre la ley de Cuscio. Los implementos que vamos a utilizar para la realización de esta práctica son una fuente de voltaje digital con tres salidas de voltaje que pueda entregar 25 y 2 voltios de C, un multímetro digital, una protoboard, alambre UTP para conectar los componentes y ocho resistores de 1 kOhm. Para iniciar la práctica he conectado previamente el voltaje de 20, de 5, de 2 voltios al circuito. Tengo el multímetro en la escala de miliamperios para medir las respectivas corrientes. Ahora procedo a medir la corriente IA, IB, IC, IB. Para medir la corriente IA que circula por R1, aíslo R1. La corriente IA es de 5.2 miliamperios. Ahora voy a proceder a cerrar el circuito. Ahora voy a medir la corriente IA. Ahora voy a medir la corriente IA que circula por R6. Vamos a aislar R6. La corriente IA es de 3.3 miliamperios. Ahora me procedo a cerrar el circuito. Ahora vamos a medir la corriente IA que circula por R8. Para eso vamos a aislar R8. La corriente IA que circula por R8 sería de 2.4 miliamperios. Ahora procedo a cerrar el circuito. Ahora vamos a medir la corriente IA que circula por R7. Para esto vamos a abrir el circuito en R7. podemos observar que la corriente NID nos da de menos 5.8 miliamperios. Diemperios. La corriente IA que circula por R7. La corriente IA que circula por R7. La corriente IA que circula por R8.